Hay un decreto legislativo que lo podemos replicar para hacer un fondo de retino de embarcaciones antianales, la que es especialmente en las inoperativas, y un fondo también de bono de chatarrero que quiero, o sea, para cambiar la matriz energética a gas, para reemplazar el petróleo y el combustible a los taxistas, crearon este bono de chatarrero automobístico donde el Estado ponía 6.000 a 10.000 dólares dependiendo si era automóvil, booster o bonos. Para nosotros esa es prioridad, hay que reducir el esfuerzo pequeño porque se daban permisos y se construían como volantes, embarcaciones antianales, especialmente en las botellas cuando se pagaba buen precio. Otro de los temas que nos interesa es informatizar el control de la descarga, no se puede hacer inversión estatal de una encargadura tal, por ejemplo ahora son 180 millones para mejorar desembarcaderos y mejorar los servicios y ponerlos en estatales internacionales, pero una cadena incompleta. Entonces tenemos que informatizar el control de la descarga y la primera venta, porque también lo que más se sonríe cuando hacen inversiones en el Estado son los comerciantes o los intermediarios. Otro de los temas que nos interesa es, en la fecha de la mano se aprovecha la tecnología y acá nosotros vamos a sacar adelante nuestro proyecto de sistema de información, o sea no hay un portal que sea útil para los negocios, ese es otro de los temas que nos interesa y de ahí estamos conversando con el niño. Y otra de las cosas, los fondos concursables. También Chile, tanto que nos gusta emular a Chile, o sea emulemos también los fondos concursables, o sea el PONDEP tiene un enlatado que ya llegó a su techo y ya donde te piden tu propiedad para que tú te puedas diversificar, o sea hay que ir también en ese orden del video. El censo obligado de las embarcaciones con publicación, porque mucha gente ha metido embarcación de romper su mano ahí y la embarcación que es la día de 30 es la día de 10. Entonces, hay, como se dice en algún momento, y lo vamos a alcanzar en nuestras propuestas a los correos electrónicos que nos indiquen, y gracias a que más nos pueda. Muchas gracias. ¿Leni? Bueno, a mí me toca...